Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Para tus encantos yo tengo olores Y para tu gracia te traigo a cantar Por eso mi vida recibe la prenda De mis hijos y trabas que por ti te inspiran Ese andar tu mirar se activa Que a soñar y a bailar nos prima Ese andar tu mirar se activa Que a soñar y a bailar nos prima Ahora si con humor lo palmiemos Mientras tú, mientras todos bailan Ahora si con humor lo palmiemos Mientras tú, mientras todos bailan Paúl, te lo recuerdo ¡Suscríbete al canal!